Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis automóviles de colección y ahora vamos a revisar otro versión Hot Wheels y uno de los antiguos que tengo, que tengo desde hace más de 10 años y bueno, ahora en esta ocasión vamos a revisar un auto tipo 4x4, tipo camioneta 4x4 o SUV como quieran decirle de la marca Hot Wheels y en esta ocasión se trata del Blinks Mercedes-Benz G500 versión Hot Wheels Bueno, como todos sabemos el G500 de Mercedes-Benz pertenece a la clase G de la marca alemana automotriz Mercedes-Benz que como sabemos es propiedad de Daimler, un conglomerado también alemán y bueno, como todos sabemos el modelo G500 de Mercedes-Benz posee un motor tipo V8 de 5,5 litros que entrega como potencia 388 caballos de fuerza recordemos que la clase G del fabricante alemán Mercedes-Benz se fabrica desde el año 1979 primero partió primero esta marca alemana partió fabricando fabricando estas camionetas de la mano de de la mano de Steyr, Daimler, Pusch y bueno, recordemos que Steyr era la fusión entre tres marcas la empresa alemana Daimler la austriaca Pusch y la canadiense Steyr y bueno y además y además y ahora lo fabrica lo fabrica Mercedes-Benz aliado con Steyr Magna Steyr bueno que es que es precisamente una que es precisamente una asociación de una asociación de la de la compañía canadiense Magna International bueno bueno tan bueno recordemos que estos vehículos también se han usado mucho como como vehículos militares por ejemplo más que como vehículos civiles y bueno bueno aquí pueden verlo podemos ver que este modelo es de color es de color naranja intenso con el techo en color negro podemos ver bueno podemos ver que los detalles de la parte frontal como por ejemplo la parrilla y en ella está incrustada el famoso logotipo de la triple estrella de la marca alemana Mercedes-Benz recordemos que es una es una es una recordemos que el logo de esta alemana es una estrella de tres puntas y con eso se quiere representar el dominio de los motores fabricados por esta por este fabricante alemán tanto en mar tierra y aire ya que Mercedes-Benz aparte fabricar automóviles de lujo y vehículos de transporte pesados como camiones y buses también fabrica también tiene otros productos tales como motores de aviones y motores de barcos bueno podemos ver que tiene grabadas las luces que bueno lamentablemente no tienen pintura no se ven con pintura las luces frontales bueno podemos ver que los cristales son polarizados tanto del parabrisas como de las ventanas laterales y la trasera bueno podemos ver los que lo las llantas bueno son cromadas pero están están algo ya gastadas ya que este como yo ya dije este lo tengo desde hace 10 años y bueno pero igual es bonito aunque se vean así con con desgaste bueno ahí podemos ver que dice ahí podemos ver ahí está la la caja donde se pone la la rueda de refacción o neumático de refacción o como quieran decirle bueno o también rueda de repuesto bueno tiene grabada también la la chapa de la puerta trasera no se le ven lamentablemente las luces traseras y bueno ahí podemos ver el espacio de la placa patente o placa matrícula y también tiene muy grabado el parachoque de la trasero bueno esta parte de color negra la parte central y bueno ahí podemos ver que la parte central de la de la caja del neumático de repuesto se ve otro otro del famoso locotipo de la estrella de tres puntas de esta marca alemana la cual como sabemos la cual que aparte aparte esta esta estrella de tres puntas hizo su primera aparición hace más hace ya más de 100 años el creador de este logo fue el ingeniero cofundador de la marca Mercedes-Benz Gotlin Dibler que la fundó junto con Carl Vance y bueno bueno también tiene grabadas las puertas laterales muy muy bonito y ahí podemos ver una toma de aire debajo del parabrisas y bueno bueno las ruedas giran libremente sin problemas muy muy bonito y bueno bueno recomendarlo se lo recomiendo 100% a todos los fanáticos de la marca Mercedes y bueno también recomendárselo a los fanáticos de Hot Wheels y a los que les gustan las camionetas deportivas o la o cualquier tipo de camionetas o cualquier tipo de automóvil y bueno yo lo compré en el Persa Bio Bio este vehículo hace ya más de 10 años como les dije a lo largo de este video y bueno eh eh además este modelo está tiene ha tenido ha tenido varias variaciones de colores en Hot Wheels como no sé como en rojo parece que lo en rojo oscuro parece que lo he visto bueno bueno y además eh otra cosa otra cosa con respecto a las recomendaciones también se la recomiendo se lo recomiendo 100% a los fanáticos o sea a los fanáticos de la marca Hot Wheels y ahora sí con esto me despido nos vemos en otro video por favor comenten den su me gusta recuerden también suscribirse compartir el video y activar las notificaciones al suscribirse a mi canal y ahora sí soy TF Coyote F1 hasta el próximo video camifuera chao chau